Porque nacimos para llegar a tu corazón Y con pasos firmes Gracias al respaldo y la garantía De Tenis Producciones Internacional Seguimos contigo Perú Escucha, escucha Para ti, para ti Los innovadores del escenario Y Nancy Quintana Andas diciendo me voy Cada que se molesta Que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a rogar Que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a llamar Muchos amores tendrás Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a rogar Que se alargue, que se alargue Yo no lo pienso llamar Me amenazas Me atormentas con dejarme No pienso retenerte Si quieres, lárgate Déjame Ya no llores, Nancy Si por su gusto se va Acuérdate, amiga Que por su gusto volverá Pero ya será por gusto Pero ya será por gusto ¿Qué dice el amigo de los amigos? Todavía se pasa Andas diciendo me voy Cada que se molesta Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a rogar Que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a llamar Muchos amores tendrás Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a rogar Que se alargue, que se alargue Yo no lo pienso llamar ¡Bien! 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 No te arrepientas, ojalá nunca me llames Se escucha bacán, se baila bonito Esta es la calidad, el estudio de grabaciones de la F-Record Pedro y Alex patrocinio, como debe ser, ahora si Barzola Producciones, lo justo, justo Barzola Tenis Producciones Internacional, en todo el Perú Si, si, los innovadores del escenario Viviendo tu sueño imaginario, toda una realidad